Fue una de las cosas más sorprendentes que he visto y ahora al ver este tráiler me muestra como la aventura y todo lo que ha sucedido en la isla va a otro nivel. Es lo que estaba esperando, estuve impactado en todo el momento y estoy emocionado de haber visto este tráiler antes que nadie. Súper, la verdad es que lo estuvimos esperando, el tráiler es emocionante, los dinosaurios bueno, wow y ya estamos ansiosos de ver la película. La verdad estoy súper emocionado por Rexy, Blue y nuevos dinosaurios que jamás habían aparecido. Muy muy emocionado por esta nueva película que tiene escenas increíbles y creo que va ser la mejor película del año. Has tenido una experiencia demasiado increíble para hacer realidad.